Muy bien, la posibilidad de dialogar con Laureano Tello. Lauri, felicitaciones, qué triunfo sufrido. Buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La verdad que un triunfo creo que merecido, ¿no? Después de tanto buscar, no se nos venían dando. El partido anterior no le habían cobrado un gol. Habíamos fallado en un penal. Así que nada, ahora contento con esta victoria acá de local. Tres expulsiones en dos partidos, ¿qué te dice? Sí, qué sé yo. Por ahí la de Johnny Campo, por ahí para mí el referir se apura. Para mí era una amarilla y se solucionaba el problema. Después, bueno, mi expulsión creo que, bueno, a la altura del partido se estaba jugando de una manera que por ahí no se podía aflojar, ¿no? Yo por ahí llegué tarde y no me acordé que tenía amarilla. Pero bueno, nada, el referir toma las decisiones dentro de la cancha y, bueno, hay que aprender de esas cosas también. ¿Es una constante un campeonato con un trámite tan cerrado como estos? Sí, la verdad que todos los partidos vienen siendo cerrados. No te olvidé que en los últimos partidos no teníamos chance de gol y ahora tampoco creábamos muchas situaciones por el rival que estaba muy metido atrás. Fíjate que el gol que hicimos fue un rebote, salto a cabecera, me chocó en el arquero y quedé ahí al paraguas y hizo el gol. Así que, bueno, va a haber que trabajar de ahora en más todos los partidos que van a ser todos iguales. Otra vez te brindaste como salida, primero jugando por la izquierda, en el segundo por la derecha. Bueno, ya es un clásico, pero es tan necesario. Sí, bueno, uno se acostumbra, ¿no? Al equipo. También me voy acostumbrando a lo que necesita Guille. Un día, si necesita que juegue lateral, voy a jugar de lateral. Si necesita que juegue por izquierda, voy a jugar por izquierda. Así que, siempre, como digo, mientras le pueda dar una mano al equipo, voy a tratar de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias y andás bien de la cabeza, ¿no? Cabeza dura. Sí, sí, tengo un huevo, pero bueno, ya se me va. Estamos con Leonardo Vitale, un triunfo bárbaro de camioneros. Leo, felicitaciones. Bueno, gracias, Dani. La verdad que sí, teníamos que ganar como sea. Nos habíamos propuesto en la semana sacar esto adelante porque no habíamos arrancado bien. Y bueno, sufriendo, pero se ganó. Por el momento jugamos bien. Creo que cuando tuvimos 11 contra 11 fuimos superiores al otro equipo. Encontramos nuestro juego y estábamos lastimando, pero no podíamos concretar. Y bueno, después, cuando hicimos el gol y el tema de las expulsiones, se desvirtió un poco el partido. Pero bueno, lo tuvimos que aguantar con huevo y por suerte se nos dio. ¿Cómo se va complicando el torneo, no? Cuesta tanto entrar. Sí, uno ve que toda la zona es pareja, ¿no? Los equipos que van de visitantes van a no regalar nada, por ahí llevarse un puntito. Entonces, por ahí se complica. Pero bueno, es así. Ya lo vimos el año pasado. Tiene que hacerse uno fuerte local, ganar estos partidos que son así muy duros. Y cuando va a visitantes tiene que también tratar de traerse algo. Y por ahí en algún momento ganar algún partido si uno quiere pelear arriba. Y se recuperó esa mística que tiene el camionero, ¿no? De meter todo y basamentarlo de atrás y hacia adelante. La defensa volvió a ser. Sí, la verdad que sí. Por ahí veníamos siendo un buen laburo defensivamente. Pero nos faltaba plasmarlo adelante. Y bueno, hoy creo que se vio el equipo que tenemos siempre. Que tiene una garra bárbara. Que cuando está en los momentos difíciles saca pecho y sale adelante. Y bueno, lo necesitábamos. Bueno, general. ¿A quién le dedicamos el triunfo? No, creo que todo el grupo. Bueno, la familia que está apoyando a la distancia. Bueno, esto es para ellos y esperemos seguir por este camino. Alcides Miranda Moreira. Primer gol de camioneros en el campeonato. Un grito tan necesario. Alcides, buenas tardes y felicitaciones. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Necesitábamos un triunfo así. La verdad que costó. Pero bueno, lo importante es que se ganó. Que se sacó la mufa acá en los cales. Y bueno, todo el campeonato que no podíamos meter el gol. Y por suerte hoy entró y se ganó. Te había quedado una antes. Contala. Sí, sí. Una que el defensor la dejó corta. Y bueno, llegué medio exigido. Y bueno, ahí quise enganchar al arquero. Pero me achicó rápido el arquero. ¿Te sorprendió? Estamos hablando de esa jugada. Sí, sí, me sorprendió igual. Pero bueno, no pudo terminar el velle. Pero bueno, después gracias a Dios me quedó esa la del gol. Y bueno, por suerte la pude meter. Y en la segunda dijiste, le rompo el arco, ¿no? Sí, sí. Cuando me quedó rebote dije, no, no, no dudo más. Así que le pegué fuerte al cruzado y entró. Te toca jugar de titular en este partido. ¿Qué sentiste? Dijiste, en esta oportunidad no puedo desperdiciarla. No, no, seguro. Tenés que aprovechar la oportunidad que te da el técnico. Así que para eso se trabaja duro en la semana. Así que nada, contento que pude jugar otra vez titular. ¿Qué fue lo mejor de camioneros al CIDES? Yo creo que el primer tiempo se intentó jugar el fútbol. Así que tuvimos mucha pelota parada a favor y no nos pudimos meter. Pero bueno, la actitud del equipo, la verdad que me gustó mucho. Primer gol de camioneros en el campeonato. ¿A quién se lo dedicamos? La verdad que siempre que hago un gol, siempre dedico a mi vieja, a mi hijo, que siempre está ahí afuera. Así que siempre apoyándome ahí. Y bueno, el triunfo para todas las...